Básicamente vamos a estar influenciados por una baja presión. Esta baja presión está en este momento en un proceso de formación y desarrollo frente a las costas del ritmo de Centroamérica en el sector del Mar Caribe. Hemos estado dándole seguimiento desde hace varios días y en este momento ya tiene un 60% de probabilidades de que pase a desarrollarse esta baja presión en los próximos días. Por tanto, básicamente el país va a estar pues influenciado por esta baja presión la cual va a estar además de provocando lluvias en su área de influencia directa como es la región del Caribe nicaragüense, va a estar provocando nuevamente una activación del viento del suroeste. O sea, ese viento que proviene del océano Pacífico y el cual pues cuando este viento se presenta lo que ocasiona pues es que se nos estén presentando lluvias a lo largo de la región Pacífico. Esto deberá estar presente prácticamente a lo largo de esta semana. Por tanto, tendremos mañana ligeramente soleadas y hacia la tarde el incremento de nubosidad va a ser pues notable casi en todo el territorio nacional. Tal vez con menos énfasis hacia la parte norte del territorio y la presencia de lluvias ya hacia finales y en horas de la noche en gran parte del territorio nacional. Las condiciones en términos de temperatura pues lógicamente van a descender un poco, vamos a estar un poco frescos dado que vamos a tener un incremento tanto de lluvia como de nubosidad con temperaturas seguramente entre los 32 a 33 grados de manera generalizada en el país. Las condiciones de viento por las mañanas, vamos a tener vientos calmos pero hacia horas de la tarde y particularmente en el momento de la lluvia vamos a experimentar un aceleramiento en la fuerza de los vientos que podrá verse ligeramente incrementado al momento de que se presenten pues estos chubascos. Los vientos van a ser un poco más fuertes indudablemente sobre la zona del Caribe donde podríamos tener vientos de 20 a 25 kilómetros por hora y algunas rachas superiores dada la cercanía de esta baja presión. Las condiciones en los mares, el océano pacífico pues estará en condiciones buenas de navegación con olas de 1.5 metros de altura, sin embargo dada la presencia de esta baja en el Mar Caribe recomendamos pues mucha prudencia para la navegación marítima principalmente en embarcaciones medianas, embarcaciones pequeñas y menores puesto que vamos a tener condiciones de mal tiempo en estos días en esa zona y asociado pues a este mal tiempo vamos a tener reducción de visibilidad incremento en la velocidad de vientos y un poco de oleaje pues por tanto mucha precaución para la navegación en el Mar Caribe a lo largo de esta semana.